Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene candonado Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde te has bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este mar Estoy clavado Estoy venido Estoy en un bar Desesperado En el olvido amor Estoy en un bar Sé que te buscan demasiado Que te protenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás se va a fallar Nunca jamás ¿Dónde te has metido? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este mar Estoy en un bar Estoy clavado Estoy en un bar Estoy en un bar Estoy en un bar Estoy en un bar Desesperado 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 O en el olvido Estoy en un bar Estoy en un bar Estoy en un bar Déjate querer amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatarme amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar ¡Gracias! Oh, 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 oh Uh, oh, 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 oh Oye Aquí me tienes embriagado Llorando de rabia en un bar Brindando por su amor Aquí me tienes bien clavado Bebiendo tequila Pa' olvidar todo No es justo amor Desesperado Huy en el olvido Estoy en un bar Desesperado Huy en el olvido Estoy en un bar Yo 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 Estoy en un bar Yo 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 Voy Yo yo conmigo Y yo conmigo Em competing Gracias.